¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a este nuevo video de Unboxings de la categoría GoPro. En este unboxing del día de hoy ya no será de accesorios de las cámaras GoPro, porque hoy día haremos una inauguración especial y se lo voy a presentar ahora mismo. El unboxing del día de hoy es la GoPro Hero 4 edición Black. Esta es la última de las cámaras que salió al mercado en la GoPro y la más avanzada y potente del mundo. Y además con su increíble imagen 4K, que quiere decir Ultra HD por 30 fotogramas por segundo. Quiere decir más calidad, más grande en las pulgadas y lo mejor de todo con la velocidad perfecta para grabar una colorida imagen de película. Y ojo, también puedes hacer super cámara lenta ahora en Full HD. Y quiere decir de 1080p por 120 fotogramas por segundo. Quiere decir un super slow motion en Full HD. Por eso vamos a proceder ahora el unboxing de esta nueva cámara Hero 4 Black de GoPro. ¡Acompáñame! Bien, ahora vamos a proceder el unboxing de esta cámara GoPro Hero 4 Black. Vamos a partir de ahora el unboxing. Lo sacamos de aquí. Ahí tenemos la caja con toda la información. Y el logo de GoPro. Vicky decía más información en GoPro.com. Vamos a abrir el sticker del fondo. Abracadabra y ¡pum! Ahí salimos la caja acrílica. Y aquí está la Hero 4 Black de GoPro. Es una cámara bastante pequeña para que ustedes vean. Porque la carcasa se redució por un 20% más pequeña que la carcasa de la Hero 3. Aparte de la cámara, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Pero antes tendré que sacar la GoPro de la caja principal. Ahí tenemos el Best Plate. Abrimos la caja. Y lo primero que vemos aquí es la guía de inicio rápido para la GoPro. Ahí tenemos la guía de inicio rápido. El manual de instrucciones en páginas. Bueno, lamentablemente según dicen que este es un manual que está todo en inglés. Pero para verlo en español, puede meter a GoPro.com. Los tres stickers del logotipo de GoPro. Y parece que es una guía de información. Decía Steph Information Guide. Y por último, la hoja de la garantía. Vamos ahora a qué hay adentro en esta segunda parte. Primero que nada, tenemos la puerta Scarletton. Que es una puerta que no es para el agua. Ahí tenemos para mejorar. O sea, la puerta Scarletton significa para mejorar el sonido de la GoPro 4. En este lado hay dos monturas adhesivas. Uno plano y otro encurvado. Y más esta cosita blanca goma que significa para estabilizar en la parte de atrás de esta. Sigamos. Vamos al otro lado. Tenemos también el cable USB para conectarlo al computador para ver tus contenidos. O simplemente puedes cargar la cámara desde un computador notebook o de una fuente de corriente. Tenemos también esta que se conoce en inglés como Three-Way Arm. Estos son como una especie de trípodes para ponerla a la cámara GoPro para escoger tu propio ángulo. También tenemos esta montura, el Quick Release en forma de J, mucho más alta porque la que tenemos aquí en la cámara es un poco más baja. Así que tenemos esta también, la alta, que se llama el Quick Release en forma de J, el J-Arm. Y por último, la nueva batería de GoPro que son de 1160 mAh con 3,8 voltios. Mira, sacamos de inmediato la bolsa rosada y ahí tenemos la nueva batería de GoPro. Mucho más extendible, más larga y ancha. Y aquí es para sacar la cámara. O sea, perdón, sacarla de la batería de la cámara. Y ahí tiene el fuente para tomar las baterías. Bueno, ya no está, ya no hay mala caja. Ahí está todo lo que es el unboxing de la GoPro Hero 4 edición Black. Ahí tenemos y vamos a ver la cámara. Mira qué hermosísima, mira. Muy pequeña, 20% más pequeña que la Hero 3. Y ojo, mira. ¿Se acuerdan de que esto tiene la tapa de batería? Bueno, no está. Pero cuando abrimos, vamos a ver la abertura de la carcasa. Lo abrimos de esa manera. Y aquí está, en gloria y majestad, la GoPro Hero 4 edición Black. Mira, tan totalmente reluciente. Lentes más claros. Y ojo, la diferencia entre la Hero 3. ¿Dónde está la luz donde indica el rojo y el azul? Ahora se está ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Y ahora son más anchas. Y ojo, le voy a decir una cosa. ¿Dónde está la batería? Ahí tengo la respuesta. Está en la parte de abajo de la cámara y se abre más o menos así. Como al estilo de una cámara compacta. Ahí supuestamente pone la batería. De esta manera. Y para volver a cerrar, lo mismo. Cierras y deslizas. Como una cámara compacta. Vamos a ver encender la cámara. A ver si tiene corriente. Ahí está. Está encendida la GoPro Hero 4. Y ahí están las características que tienen. Lo mismo diseño. Y hay muchas diferencias. Mira. Antes esto, la Hero 3 y 3 Plus. Venía un botón de activación al Wi-Fi. Ahora la Hero 4 Black. Ahora se transformó en acceso directo a configuración. Mira. ¿Lo ves? Ahí entras a configuración. Y ahí puedes escoger cualquier tipo de cosas. Estamos, mira. Cuando tenemos corriente las primeras veces en la cámara. Estamos en posición 1080p. Por 30 fotogramas por segundo. Pero puede llegar a 120. ¿Lo ves? En 120 fotogramas por segundo. O si no, puedes cambiar a 4K. Por 30 fotogramas por segundo. Mira. No, tenemos también la demás configuración. ¿Ves? Ahí está. Ahí se terminó la batería. Justo a tiempo. Justo cuando tenemos 3. Esta demostración. Y también. No, bueno. Eso nomás. Ahí está entonces las características de la cámara GoPro Hero 4. Una cámara bastante buena. Bastante potente. Pequeña, pero potente. Por su 4K de 30 fotogramas por segundo. Los cambios de diseño me llamó mucho la atención. Y la batería que me gustó mucho. Que es como una abertura. Como si fuera una especie de una cámara compacta. Así está la GoPro Hero 4 edición Black. Bueno, así está entonces el unboxing de la nueva GoPro Hero 4 edición Black. Que para mí es algo impresionante. Con su calidad Ultra HD. O sea, de 4K por 30 fotogramas por segundo. Se lo digo al tiro. Va a ser una filmación de película. Con más calidad. Con más nitidez. Y con super cámara lenta en Full HD. Como dije reciénmente. De 1080p por 120 fotogramas por segundo. Eso significa un super slow motion en Full HD. Así que increíble este nuevo diseño de la cámara GoPro Hero 4 edición Black. Que seguro le van a gustar mucho esta última. La última que salió de estas cámaras de la GoPro. La más avanzada en el mundo. Así que nos vemos en el siguiente video de unboxing de GoPro. No olviden suscribirse. Denle me gusta. Y si te gustó esta Hero 4 de GoPro. Compártelo para que muchos lo vean. Lo increíble que es esta cámara versátil del mundo. Ahora más potente. Muchas gracias por vernos. Y será hasta el próximo video. Chao.